...dejando la esplanada de Océano FM rumbo a nuestra primer parada, compañeros. Bienvenidos a este Derriba Un Rayo que hoy propone un viaje de ida a la Felicidad. Y el Sur de América del Sur era considerado tierra sin ningún provecho. Yo pensé que ese era el obelisco. Y estamos llegando a la Plaza Independencia y ustedes se preguntarán cómo, si están en un programa de radio. Sí, porque estamos montados al bus turístico de Montevideo haciendo de arriba un rayo. Y quizá el mausoleo no sea lo primero que te llame la atención, sino lo que tenemos a la izquierda. Ese hermoso edificio que ya hemos hablado, el Palacio Salvo. Y démosle la bienvenida al nuevo pasajero de este bus, el señor Cristian Dicandria. El secretario de la Intendencia de Montevideo. Exactamente. Bienvenido. Bienvenido. Pero hay una ciudad que la estamos construyendo nosotros todo el tiempo. En este preciso momento, rayitos, rayitas, público de Radiolandia, estamos circunvalando el Palacio Legislativo. Poca actividad legislativa. Se ve que están todas las leches escritas. Está parado. ¿Qué es un bus? Sin arte. Sin arte. Nada. Y tenemos a Punisher y a Emesian. Pa' decir eso, no sé qué es eso, yo solo sé que tengo que rimar y mostrar en exceso. Que voy despacio, que voy despacio, con mi compañero bien rapero pasando por el Palacio. Por el Palacio con este rap, que ya sale en el instrumental, seguramente para que toda la gente precise lo pueda escuchar. Que va con printan en las pistas, crea lo que viene tal vez rapeando por océano. Por océano, océano, que te cuento lírico en lo rítmico, llego como siempre y es frenético. Es épico, no sé si es fantástico, pero tengo que rimar como siempre rap, pero no de plástico. No de plástico, es válido este rap, no quedas cualido, salido de este área en club, pero escuchás que va a anclar las rimas. Solo freestyle en las pistas o en las tarimas. Ok, ¿qué te cuento si lo hacemos en la tarima? Mi manera de rapear en disciplina de la esquina, rapeando en el punti turístico. No sé, rimo como siempre y esto es fantástico. Fantástico, más rápido en tempo, nada más es rape, es todo lo que te cuento. Seguimos por la calle Boulevard Artigas, lo que tenemos son dos nuevos pasajeros en este bus, a la alegría, los hermanos Dátolo. Roberto y Antonio. Dátole. Dátole. Dátole, mala mía. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has ido, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remalle cuando vos, pobre, percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. No veo, no veo los papelitos cayendo. Bienvenido muchachos, compañeros. Veo un Juan Clavijo como diciendo, ah, estaban afuera. ¡Gracias!